Hoy, tu cara me lo dice todo En silencio me hablas de algún modo Algo no te deja ser feliz Sé, la vida no es cuento de hadas Vamos de la fe a la nada Dantándole sufrir No hay difícil camino Cuando estamos juntos tú y yo Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Yo te sanaré las alas Corazones invencibles Con la fuerza del amor Con la fuerza del amor Hoy, te digo no pierdas confianza A que sientas que la luz se apaga Aquí yo sigo junto a ti Si te lleva el destino Lo mejor está por venir Si vas en caída libre Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré el alma Yo me entregaré el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Yo me sanaré las alas Corazones invencibles Corazones invencibles Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por la fuerza del amor Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré el alma Yo me entregaré el alma Yo me entregaré el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Yo me sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Hoy, te digo ya no tengas miedo No te derrotada Yo me entregaré un fuerte ¡Es una maravillera!